Música Chicos y chicas de Amex, hoy les voy a hacer la comparación de dos tipos de impresión sobre su disco original En una mano tengo el calado sobre base metalizado y en la otra el calado sobre base blanca La única diferencia entre estos dos es que uno se imprime sobre la base plateada del disco Y en el otro se imprime en una cama blanca Consulta a los expertos en Amex para saber cuál es tu mejor opción y tener un mejor resultado Música Música